Hola, bienvenidos a su canal. Esto es Luxaurea y el día de hoy estamos en un video, es como un interactivo, ¿verdad? Pero sin una pregunta en particular. Este es el arcano del día. Elige un arcano y tu respuesta a tu pregunta va a estar ahí. Asimismo, les voy a sacar una cartita de consejo de Alicia en el País de las Maravillas, que hace mucho no lo uso, y obviamente el oráculo, ¿verdad? Las palabras de oráculo. Muchísimas gracias a todos por estar viendo este video, y si te gusta este video al final, te invito a que lo compartas, a que nos dejes un comentario, a que te suscribas también. Estoy subiendo historias, yo no conozco todas las funciones de YouTube, entonces les invito también a que vean las historias. Por ahí les pedía que me dejaran como las sugerencias de los nuevos interactivos también, igual lo pueden hacer en este video, para tratar de seleccionar aquellos que sean generales y pues estarlos subiendo, ¿verdad? Yo espero subirles un interactivo ya de los extendidos el día de hoy. Si no, pues bueno, ya será hasta mañana, pero no pasa, ¿verdad? No quiero que se me pase un día sin ir subiendo un nuevo interactivo o un nuevo video para el canal. Pues entonces les invito, ¿verdad? También me sugieren o me sugerían en otro video el super chat. La verdad no lo conozco, no sé cómo o cuáles sean sus funciones. Veo que escriben y escriben, escriben y la verdad es que sí lo he querido usar, pero me pone nervios no poder, no saber si les voy a poder contestar. Entonces, pues bueno, a lo mejor más adelante hagamos alguna prueba y bueno, espero que me acompañen. Vamos a ver ahora la respuesta que tienen los arcanos para ti. Les voy a poner tres opciones, igual que en los interactivos, y ustedes se van a encargar de elegir aquella que haya conectado con ustedes. Les recuerdo que la intuición es rápida, así que no le piensen tanto, no digan es que yo siempre elijo la primera o yo siempre elijo tal color, no. Céntrense en la pregunta y conecten con su intuición. Aquí va su respuesta, aquí va su arcano. Ahora vamos a elegirles una carta de consejo de Alicia en el País de las Maravillas, que este mazo no le hice un boxing, está bellísimo, bellísimas las ilustraciones y trae unos mensajes muy interesantes. Es que se pegan las cartas. Además, si ven, es un mazo muy grande. Entonces, a veces los mazos que son muy grandes, pues están hermosos porque te permiten ver una ilustración completa, pero a veces son un poco más difíciles de manipular. A ver si le hago un review a este mazo, porque está muy bonito. La verdad es que las ilustraciones y el material con el que está hecho, o sea, es muy bueno lo que es precio-calidad. Vamos a ver el oráculo para ustedes. Pueden elegir una de estas tres opciones. Para los que necesiten ayuda visual, tenemos la matista, el cuarzo blanco o el jaspe. Por favor, conecten con una de estas tres opciones. Bueno, listo. Vamos a dar lectura. Me tengo... Se me resbala. A ver, vamos a poner esta por acá porque... Y luego se me olvida el orden. Acuérdenme. Así conecten con mi mente para que me recuerden que la segunda es el cuarzo blanco. Bueno, vamos a empezar con la matista. No sé si se ve bien por ahí. Lo voy a poner aquí para que vean que es la primera. Entonces empezamos con la matista. Y... Uy, tu arcano del día. Pues bueno, la respuesta a tu pregunta es que se tienen que tomar decisiones. No sé si tú estés en un momento en el que tengas que tomar una decisión fuertemente, pero el arcano lo que te está diciendo es que no postergues el tomar una decisión. O tal vez estás esperando a que alguien tome esa decisión por ti. En algunos casos estás esperando una resolución en el amor. La carta que te aparece, pues son los enamorados. Entonces, en muchos casos, quien haya elegido esta opción tiene dudas respecto al amor, respecto a lo que debe de hacer, a quién debe de elegir. Y lo que te están diciendo es que si preguntaste por alguien, esa persona está igual. Está entre dos personas o entre dos situaciones y no sabe qué hacer en este momento. Siente que tiene que tomar una decisión muy importante y no sabe cuál es la mejor. Así mismo, en tu caso, te dicen que pronto vas a tener que tomar una decisión en el amor, que no lo puedes postergar más, que observes muy bien cuáles son tus opciones, tus alternativas y que trates de dirigirte con la verdad. Tomar una decisión basada en la verdad, basado en lo correcto, basado en lo que es mejor para ti. No sabes qué decisión tomar. Conecta con tu parte sabia. Yo siempre les digo, dentro de nosotros hay una parte sabia que ya lo sabe todo, 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 todo. Sabe qué es lo mejor para ti. No hay nadie que te pueda aconsejar mejor que esa vocecita que está en tu interior. Pero para eso tenemos que observar nuestro ego, tenemos que observar nuestras emociones y tenemos que conectar con ese punto que está en medio. Entonces te dicen que tomes una decisión, que tienes que tomar una decisión, que no lo puedes postergar más. Vamos ahora a ver cuál es el consejo de... Algo más que yo te puedo decir de este arcano es que, además de que tienes que tomar una decisión, pudiera ser que estés en un momento en el que no te sientas como con la suficiente madurez o sabiduría para tomar la decisión correcta. Este arcano está asociado con el número 6, que también está asociado a Venus. Entonces, creo que otro mensaje que te podría dar es que no te dejes llevar por las apariencias. No te dejes, no tomes una decisión basada en la apariencia, basado en lo que disfrutas, basado en lo que te hace sentir bien. Trata de tomar una decisión más a conciencia. No necesariamente te dejes llevar por lo que te genere un gusto, una atracción o un placer. El consejo de Alicia para ti es que seas más curiosa, que busques respuestas, que investigues, que no tengas miedo a buscar información, que no tengas miedo a descubrir cosas nuevas. Esta es una carta que te invita a descubrir, que te invita a investigar, que te invita a usar esa capacidad tuya, nata, de tener eso dentro de nosotros que diga, a ver, yo no me quedo conforme con esta historia, yo no me quedo conforme con esto que tengo, yo sé que hay algo más. Y esta parte de ti es la que te va a motivar a descubrir qué es lo que se te está ocultando o lo que la vida tiene preparado para ti. Y por último, tu carta de oráculo. La carta de oráculo que te aparece es la carta de la sinceridad. No sé si por ahí la pueden ver bien. Es la sinceridad. Y cuando esta carta nos aparece, pues mira, nos está haciendo una invitación a que estás en un momento en el que vas a tener que decir algo. Los demás te van a escuchar. Entonces la recomendación que te hacen es que seas sincera, que te conduzca siempre con la verdad. Y que bueno, no es un buen momento para ocultar o para mentir, porque por alguna razón cuando aparece esta carta nos dicen que lo único que puedes hacer en este momento y lo mejor es ser sincera. Y también sé sincera para ti misma, para que una vez que tú seas sincera, qué es lo que quieres, por qué quieres eso, qué te motiva eso. Entonces tomes una mejor decisión para ti. Opción número dos, que vean que sí me acordé, el cuarzo blanco. La estrella. Pues mira, esta es una carta muy positiva. Si estás preguntando algo muy sencillo como sí o no, la respuesta sería un sí. Pero también es una carta que nos habla mucho de que estás en un momento en el que tienes mucha creatividad. Mucha creatividad, mucha inteligencia, pensamiento rápido. Estás en un momento con mucha buena suerte. Entonces no te digo que te vayas ya corriendo al casino, pero sí te puedo decir que tienes en este momento como una energía muy positiva. Y creo que esa es la palabra clave, positiva. Este arcano te sale porque tú necesitas escuchar a lo mejor algo así. Necesitas que te recuerden que dentro de ti está toda la inteligencia, toda la creatividad y que estás en este momento siendo guiada y ayudada por el destino para conseguir aquello que tú quieres. Además es una carta que te invita a como interiorizar este arcano que es al final un arcano que nos habla de esperanza, que nos habla de sueños, de sueños que se pueden volver realidad, de deseos que se cumplen. Y yo creo que esta carta es como algo que le pasa mucho a quienes son Sagitario, que dicen es que los Sagitario tienen muy buena suerte, pero es que los Sagitario son positivos. Entonces aquí va algo de esto. El que esta buena suerte tú la vas a tener en estos días porque vas a traer una mentalidad muy positiva. Vas a estar viendo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y la ley de la atracción hace que como tú vas a estar con esta buena predisposición, como tú vas a estar con fe, como tú vas a estar optimista, pues obviamente vas a atraer hacia ti todo lo positivo. Entonces es una carta excelente porque es una carta que te invita a conectarte con esa parte tuya, con esa parte jovial, con esa parte inocente y con esa parte tuya que sabe que lo que como que lo que deseas es de corazón, el destino, la vida misma y todo se va a como alinear para que se cumpla. Esa es una carta extremadamente positiva. Si estás preguntando por una situación en particular, te dicen que tengas fe, que tengas esperanza en que todo se va a resolver favorablemente para ti. Y ahora vamos al consejo de Alicia. Lo que Alicia te está diciendo es que tú puedes ser extraña, pero eres libre, que eres una persona libre y ahí precisamente está la rareza, porque hay pocas personas que se atreven a vivir su vida siendo la mejor versión de ellos mismos, sin importarles tanto lo que piensen los demás. Esta carta lo que te dice es que no hay muchas personas como tú, no hay nadie más como tú, eres única o único e irrepetible, eres una obra de arte. Entonces empieza a darte ese valor a ti misma, que no lo reconozcan solo los demás, sino muy importante que tú también lo reconozcas en ti. Mira qué curioso que cómo hay mucha congruencia entre esta carta y lo que te están diciendo. Eres libre, eres una persona única, eres una persona que a lo mejor dirás, ay es que yo soy bien rara o ay es que de repente no encajo, siento que no encajo, pero vive esa creatividad que te está diciendo la estrella. Vive y compártela con los demás, comunica tus ideas a los demás, porque yo creo que con estas dos cartas vas a traer una excelente suerte estos días. Además con la carta de la estrella, si hay los que están escuchando y eligieron esta opción, están solos, también esta carta te dice que puede llegar una persona nueva a tu vida, una persona que va a ser muy alegre, alguien muy divertido o divertida, que va a tener estas características, va a ser alguien que te va a hacer reír, que va a ser muy inteligente, que va a haber excelente comunicación, una persona con mucha imaginación, y bueno, que vas a vivir momentos muy divertidos con esta persona. También esta, y se me estaba pasando, es una carta que anuncia embarazos, por si aquí hay algunas que, o algunos inclusive de verdad, que quieran hacer más grande la familia o no sé, pues es una carta que es de mucha buena suerte para los embarazos. Ahora la carta de oráculo para ustedes. La carta de oráculo para ustedes es lección difícil. Si la ven por ahí, aquí está lección difícil y esta carta, pues bueno, ¿qué te viene a decir como oráculo? Que todo lo que tú estés viviendo, probablemente vienes de, o algunos de ustedes han pasado un mal momento, un momento difícil, un momento en el que inclusive han perdido la esperanza. Entonces tiene mucho sentido que te salga esta carta. ¿Por qué? Porque la estrella aparece después de cartas muy densas, justo para decirte que siempre hay esperanza de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, que la vida todavía tiene para ti muchas experiencias. Entonces esta carta te dice que a pesar de lo difícil que te pueda parecer una situación, tienes en ti todas las capacidades para superarlo, para pasar la prueba y que una vez que tú interiorices esta experiencia, vas a salir con una gran sabiduría y resiliencia que la vas a aplicar a tus futuras experiencias que te tenga la vida preparada. Pero bueno, es una carta que al final te da un poco esa esperanza, que te dice que tú vas a poder superar esa lección difícil y que mejor aún vas a salir más fortalecida o más fortalecido. Vamos a la siguiente opción. Nuestro jaspe rojo. Uy, bueno, la carta de oráculo que te ha salido es la carta de la luna. Y cuando nos aparece la carta o el arcano de la luna, te están diciendo que puede ser que estés en una situación como confusa, que en este momento te sientas confundido, confundida, o que sientas que te están, que te están mintiendo en algo inclusive, que te estén ocultando algo. Esta es una carta que te invita a poner mayor claridad en tu mente. Si estás buscando un sí o un no, pues podría ser considerado un no. Un no temporal. ¿Por qué? Porque es una carta que al final anuncia la llegada del sol. Entonces es un no temporal. Pero simplemente viniste aquí a ver tu arcano. Este arcano te dice que trates de poner en claridad tu mente, tus pensamientos, que estás muy concentrada o muy concentrado en el pasado. Y que si sigues viviendo en el pasado, no vas a poder ver lo que la vida tiene para ti y para ofrecerte. Esta es una carta que tiene como una cierta tristeza. ¿Por qué? Porque a veces recordar el pasado, recordar los momentos vividos, recordar a personas que ya no están y que anhelamos tener, deja un poco de tristeza en las personas. También es una carta que te invita a observar tus emociones y a que recuerdes que tú no eres tus emociones. Eres quien las está experimentando. Entonces no te dejes llevar por esta marea emocional. Acuérdate que la luna controla las mareas y que de alguna forma también controla mucho los ciclos emocionales de las personas, sobre todo de las mujeres, de los hombres también, pero bueno, las mujeres incluso tenemos como conectadas funciones biológicas con la luna. Entonces no permitas que los elementos externos definan cómo te vas a sentir. Tampoco controles y reprimas esas emociones. Déjalas que fluyan, pero déjalas ir al lugar al que corresponden, que es el pasado. Un lugar que está bien visitar, pero en el que no nos podemos quedar porque eso ya no existe. De ahí que cuando vuelves a la realidad, vengas con esa sensación de nostalgia, de tristeza, de desear otra vez estar con esas personas o en esa época. Y pues al ver que eso ya no es parte de la realidad, viene toda esta sensación de un malestar emocional. También es una carta que nos invita mucho a observar si no es que te están mintiendo en algo o si no te están ocultando algo los demás. Aquí puede haber una situación oculta que pues en su momento sea necesario que salga a la luz. Es una carta que también está muy asociada a nuestra familia. Nos invita también a veces a observar a nuestra familia y a una de dos. O nos está invitando a reconectar con nuestra familia, hijos, padres, hermanos. O te está diciendo que no te refugies tanto en lo familiar y que salgas al mundo. Esta carta como arcano también es una carta que da mucha sensibilidad. Entonces creo que vas a estar teniendo sueños, intuiciones. Vas a estar muy conectada con el mundo de los sueños, con el mundo astral. Entonces trata de plasmar, de describir aquello que se te ocurre, de escribir tus sueños. Muy probablemente vas a estar teniendo sueños muy vívidos en estos días. Trata de escribirlos. Y esta también es una muy buena carta para el arte. Si tú escribes, si tú pintas, si bailas y cantas, pues bueno, vas a traer una gran sensibilidad a flor de piel. Pero yo te diría sobre todo eso, trata de poner un poquito más de claridad para que no te sientas tan confundida. El mensaje de Alicia para ti es... A veces las palabras son un poco vacías. A veces las personas alrededor tuyo han hecho promesas que no han cumplido. Han prometido regresar y no han regresado. Y entonces por eso tú sientes que sus palabras fueron vacías. También te están diciendo, no están viviendo el presente. No están viviendo el presente. Por eso es parte de lo que te digo. Trata de vivir en el aquí y el ahora. No vivas en el pasado porque el pasado ya no es. Todo lo que se dijo, todo lo que no se dijo, todo lo que se hizo y lo que no, ya no es parte de la ahora. Todo lo que se dijo en un pasado ya no es. Entonces vive el ahora. Vive el ahora. La carta de oráculo para ti y mira, pues precisamente la inspiración. La inspiración. Y como carta de oráculo, pues obviamente te están diciendo y parte de lo que yo te decía es que la luna conecta con la sensibilidad, conecta con el arte, conecta con las emociones, ¿no? Y de ahí se nutren. Entonces vas a tener una gran inspiración en estos días. Anótalo. Hoy es que soñé. Anótalo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar respuestas para ti. Es que se me ocurrió. Iba caminando y escuché una canción y de repente como que supe cómo resolver tal cosa. Anótalo. Sí, porque vas a traer una gran conexión con el mundo de arriba, ¿no? El mundo celeste, otros planos o cuerpos, como le quieran llamar. Bueno, por mi parte es todo. Si les gustó este video, pues bueno, ahí les espero en los comentarios. Que me sugieran también los interactivos para los próximos días. Y si les gusta, compártanlo. Siempre hay alguien que necesita también escuchar estas palabras. Síganos en redes sociales y sobre todo suscríbanse para que les notifique YouTube cuando voy subiendo otro video. Y ahí tenganme un poquito de paciencia si no sé utilizar ni las historias ni el super chat. Pero bueno, paso a paso se va lejos y paso a paso va a ir creciendo y mejorando este canal. Muchísimas gracias y mucha luz para ti.